9 y 17 minutos, seguimos en desayunos informales cuando es momento de la próxima entrevista. Así es, porque ante los casos detectados de gripe aviar y la muerte de los distintos animales vinculados a esta causa, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está analizando la posibilidad de iniciar un proceso de vacunación. Esta propuesta está siendo estudiada por un grupo de especialistas, tanto del sector público como del sector privado. Así que para conocer más detalles sobre esta iniciativa, recibimos ahora a quien está liderando este asunto dentro del Ministerio, Diego Freitas, Director de Servicios Ganaderos. Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo le va, Freitas? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo evalúa hoy la situación respecto a la gripe aviar? ¿Estamos ante un escenario de preocupación? Sí, sin duda, es algo que nos preocupa y nos ocupa. Ahora, como todos saben, la influencia aviar a principios de año todavía era una enfermedad exótica para nosotros, no la teníamos en el país. A partir del 13 de febrero surgió el primer caso en aves silvestres, en cisne de cuello negro, en la Laguna Garzón del departamento de Maldonado. Y después surgieron seis focos más. Tuvimos dos focos en San Gregorio de Polanco, focos en aves de Trapatio, después en la zona de Monarca, en Montevideo, en Tapia, en Canelones, y ahora en Solimar también un foco de cisne de cuello negro, y ahora tuvimos en Flores, en la Reserva de Talichet. Ayer tuvimos también de aves silvestres. Sin duda que nos preocupa, es un tema que inclusive lo venimos manejando a nivel de la región. Hoy en América del Sur, menos Brasil y Paraguay, que no han denunciado casos de influencia, el resto de los países lo tenemos. Nosotros integramos el CBP, que es el Comité Veterinario Permanente, que integra en Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay, donde tuvimos una reunión ahora en Buenos Aires, tenemos reuniones frecuentes, y también por Zoom, esta fue presencial en Buenos Aires, donde estuvimos analizando toda la situación de la región, la situación de cada país y también todo lo que tiene que ver con el tema comercial, porque acá hay países, lamentablemente, como Argentina, Bolivia y Chile, que ya han perdido el estatus sanitario porque han tenido focos en lo que tiene que ver con las granjas comerciales, y eso dificulta todo lo que tiene que ver con la comercialización. Ahí está, en la medida que no sean granjas comerciales, ya sea Traspati o Alves Silvestres, no se entra en ese problema. Claro, que es lo que hoy Uruguay, si bien tenemos siete focos, seguimos manteniendo el estatus sanitario. Por otro lado, lo de Brasil y Paraguay parece ser más un tema de detección que de que efectivamente no exista, porque parece difícil que estando en todo el continente, Brasil, con la dimensión que tiene, no tenga aves silvestres en esa situación. Pero a la fecha de hoy todavía no han denunciado ningún caso ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es donde hacemos todos los países, cuando tenemos una enfermedad, hacemos la denuncia ante la Organización Mundial. ¿Y en qué situación es? Adelante, Leo. No, no, me preguntaba si no es voluntarismo pensar que no va a llegar a las granjas comerciales. Bueno, estamos trabajando para eso, ¿verdad? Y ahí es muy importante todo lo que tiene que ver con la bioseguridad, todo lo que tiene que ver con las medidas preventivas. Nosotros en el Ministerio y el equipo técnico de Sanidad Animal y también de Avicultura y de Epidemiología, se han difundido todas las medidas preventivas que le estamos pidiendo a las granjas llevar adelante, porque sin duda nos preocupa cualquier foco, ¿verdad? Ya sea silvestre, ya sea de Taspatio, pero de ingresar en la parte productiva, en la parte comercial, sin duda los perjuicios económicos serían muy grandes y también estaríamos ante la pérdida del estatus sanitario que hoy lo seguimos manteniendo. Me hace acordar, capaz que no tiene nada que ver, usted me corrige, pero cuando empezó el foco de la aftosa también había mucha gente que no quería vacunar para mantener el país libre de aftosa y bueno, hubo que vacunar, no había otro camino, ¿no? Sí, hoy el tema, y está bueno esto de la vacunación, hace un año, por ejemplo, un año atrás, capaz que ni un año atrás, seis meses, ocho meses atrás, no se hablaba de la vacuna, no se hablaba de la vacuna a nivel de la región. Hoy, prácticamente todos los países están estudiando, están evaluando la posibilidad de vacunar. De hecho, ya hay países, Ecuador está vacunando, Perú está vacunando, Bolivia está vacunando, México, ya hace unos años que está vacunando, pero también Estados Unidos y Canadá están estudiando la posibilidad de producir vacuna a ellos. O sea que ya es un tema que se está manejando a nivel del continente. A nosotros, las autoridades nos pidieron que hiciéramos un estudio, una evaluación, a ver si entendíamos que era conveniente vacunar y si era conveniente vacunar, qué vacuna aplicar y en qué categorías. Hay muchas vacunas en el medio, nosotros estuvimos trabajando con el equipo de epidemiología y el equipo de sanidad animal en servicio de ganaderos, hicimos un informe, ya lo tienen las autoridades y el Ministro en estos días va a estar informando sobre los pasos a seguir. ¿Hay resistencia dentro de los productores uruguayos a vacunar a sus animales? No, lo que pasa es que, como te decía, como el tema de la vacuna no estaba en el tapete y también los países que vacunaban tenían una limitante para la exportación. Todo eso hoy se está reviendo. Es más, en el mes que viene, en México, vamos a tener una reunión organizada por la Organización Mundial de Sanidad Animal para estudiar todo el tema de la vacunación y sin duda que ahí se va a tocar también todo lo que tiene que ver con la comercialización. Pero entonces, ¿de momento cuáles son los pros y los contras de ir a hacer la vacunación? Los contras sería justamente eso, ¿verdad? Perder la oportunidad de comercialización. De hacerla de las exportaciones. Que en esos casos también muchas veces hay recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal, pero después están todas las negociaciones bilaterales, ¿verdad? Igual Uruguay exporta poco, ¿no? Uruguay exporta poco, pero también Uruguay está trabajando mucho en el tema aviar. Cuando asumió este gobierno, se nos pidió y se pidió a Servicio Ganadero que se trabajara mucho en el circuito aviar y en la parte de cerdos, tratando de habilitar mercados. Se han habilitado mercados y obviamente se está tratando de aumentar las exportaciones de carne de edad. Y en el caso de la vacunación, ¿el que pierde la posibilidad de comercialización es el país en su conjunto o es el productor concreto que vacunó? No, no, no. Es el país que está vacunando. Pero por eso, tío, todo esto se está reviendo porque, como te decía, hace meses no se hablaba de la vacunación. Hoy la vacunación está en el tapete. Todos los países estamos, inclusive tuvimos, hubo la reunión ahora del CAS, del Consejo Agropecuario del Sur, que lo integran los ministros, que fue en la reunión en Colonia, donde fuimos invitados al CBP por el presidente del CAS, que es Fernando Matos, nuestro ministro de Ganadería, que está presidiendo el CAS, donde también hicimos los planteles, que fue un CAS, inclusive histórico, porque estuvo presente el presidente de la República, un hecho que en ningún CAS había estado un presidente y, por lo tanto, tuvo, sin duda, el reconocimiento de todos los ministros. Y donde planteamos, cada país planteó la situación y también todo lo que tiene que ver con el comercio y también el tema de la vacunación. Capaz que le termino haciendo una pregunta muy tonta, pero si en definitiva estamos hablando de que no se da el contagio a través del producto de la alimentación, ¿por qué cae el estatus sanitario? ¿Por qué no se puede comercializar de un país al otro, pollo congelado, supongamos, si no hay riesgo de contagio? Claro, el riesgo de contagio, o sea, el contagio de la gripe aviar es contacto directo, el contacto directo, pero también por objetos contaminados, ¿verdad? Ahí está. Entonces, por ahí también está el... ¿Y los componentes? Era tonta la pregunta, ¿no? No, no, no. La mía también es tonta ahora. Los componentes, está comprobado científicamente que los componentes de la vacuna son inocuos para los seres humanos que coman esos animales inoculados. Sí, perfecto. Y está buena la pregunta que hacés porque nosotros siempre remarcamos, cada vez que tenemos esta posibilidad de poder difundir todo esto, que el consumo de carne aviar y el consumo de huevo no causa ningún daño a la salud humana. Eso está más que comprobado, darle la tranquilidad a toda la población que se puede consumir carne aviar, que se puede consumir huevo, que no causa ningún daño a la salud humana. ¿Cómo evoluciona esta epidemia? ¿Cómo ha evolucionado en otros países que la tienen desde antes? ¿Las aves silvestres la superan en algún momento o sigue circulando permanentemente? Bueno, lo que se trata justamente cuando... Y por eso decimos que cuando hay un foco, y un foco, por ejemplo, que hemos tenido en Traspatio, generalmente se hace la denuncia por la muerte de las aves, ¿verdad? Y después una vez que se comprueba, se sacan muestras, se mandan al laboratorio oficial, que es el DILAVE, y una vez que se comprueba la enfermedad, se elimina todas las aves. ¿Para qué se hizo? Para evitar la circulación viral. ¿Qué es lo que se trata de hacer para evitar tener nuevos contagios? Pero me refiero si el virus ya, como hemos visto en la pandemia, por ejemplo, ¿se va adaptando a las poblaciones a convivir con ellos o sigue siendo letal desde que empezó hasta este momento? Sí, hay también, cuando hablamos del virus de la influencia, el virus tiene dos características. Una es altamente contagioso, ¿verdad? Y después que se puede presentar de dos maneras, de alta patogenicidad y de baja patogenicidad. Hoy el que tenemos acá en el país y el que tenemos en la región es de alta patogenicidad, es el H5N1, es el que está circulando en la región, y es lo que estamos trabajando para tratar de mitigar y con todas estas medidas preventivas tratar de evitar que ingrese este año. ¿Y tienen alguna explicación de por qué serían los cisnes el ave más afectada hasta el momento? Porque prácticamente todos los focos silvestres se han concentrado en cisnes, no solo, pero... Sí, ahora tenemos cuatro y solo tres, por suerte, en granjas comerciales. No, eso no. No hay una explicación. No lo ponía a decir. Decía que cuando asumieron parte de los objetivos estaban en mejorar los mercados para el pollo y para el cerdo. ¿Cómo les ha ido, en definitiva, con eso? Bien, bien. Se viene trabajando, se sigue trabajando muy bien. También la industria, porque, a ver, nosotros en el Uruguay tenemos un estatus sanitario reconocido a nivel internacional, reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal, y este estatus sanitario es lo que nos permite al Uruguay exportar a los mercados de alta exigencia. Hoy el Uruguay tiene esa posibilidad y por eso en Servicios Ganaderos y en todo el Ministerio trabajamos para mantener este estatus sanitario y muchas veces, a veces cuando se toman ciertas medidas que de repente molestan, simplemente lo hacemos para cuidar y para seguir manteniendo este estatus sanitario, que es fundamental para la economía del país, ¿verdad? Somos un país exportador, exportador de alimentos, y tener este estatus sanitario es lo que nos permite acceder a los mercados que hoy estamos accediendo. Muy bien, vamos a seguir entonces con atención cómo evoluciona toda la situación. Diego de Freitas, Director de Servicios Ganaderos, gracias por esta entrevista. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias.